Entonces, vamos a iniciar nuestro día, ¿Verdad? Dándole gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí un día más. Vamos a pedirle que sea quien interceda por nosotros. Recordemos que estamos ya en el mes de diciembre, ¿Verdad? Mes que nos tiene que hacer preparar espiritualmente para recibir al niño Dios, ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar nuestro día diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir nuestras intenciones al día y le voy a pedir por favor a Raúl que me ayude con la primera intención. Para que todos los canciones permitamos que Jesús nazca y viva en nuestros corazones. Perdóname, Raúl. Ahí sí. En nuestros corazones, haciendo siempre el bien. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Si me puedes ayudar, por favor, Susan, con la siguiente. Para que las familias cristianas sean unidas por el amor y la fe ahora y siempre. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Si me ayudas, por favor, Alan, con la última. Para que el nacimiento de Jesús en esta Navidad traiga la paz a nuestro país y al mundo entero. Todos decimos, escucha, Señor, nuestra oración, ¿Verdad? Pidamos por cada uno de nosotros para que sea Dios quien siempre interceda en nuestro hogar, en nuestra familia y en el trabajo. Y que siempre nos mantenga con bien. Le pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema de Navidad, ¿Verdad? Que nosotros estamos conociendo y nos pregunta, nos dice, esta Navidad. Anteriormente hablábamos de cómo hacer este momento de Navidad y qué realmente significaba convertir este momento en Navidad. Nos dice que esta Navidad no debemos querer regalos caros, ¿Verdad? Ni viajes largos. Que solo debemos pedir una noche tranquila, una suave melodía, con sueños de cálidos colores, iguales, ¿Verdad? A las luces de pino. Y en esta época iluminan todos los corazones. Nos dice que esta Navidad quiero que me envuelvan con un gran moño dorado, una mañana clara y bien fría para recibir con gusto los abrazos de mis amigos y mi familia. Esta Navidad quiero velas para que al encenderlas pueda pedir un año más de compartir sonrisas, de compartir sueños, de compartir alegrías. Pedir por otra noche buena y otra Navidad en el calor de mi hogar, en compañía de quienes me quieran de verdad. Y asimismo esta Navidad ansío villancicos en el par y el repique de campanas, anunciando que por fin ha llegado la Navidad con paz para las personas de buena voluntad. Muchísimos de nosotros, ¿Verdad? Quizás ya tenemos esta creencia de pedir cosas para Navidad y de hacer una carta navideña, ¿Verdad? Pero ¿Cuántos de ustedes quizás en su carta incluyó que no le falte nunca a su familia, que su familia siempre tenga trabajo, que a sus amigos les vaya bien? ¿Cuántos de ustedes quizás incluyeron que a su papá o a su mamá le vaya bien todo este próximo año en su trabajo? Que a sus amigos también les tenga, tengan lo que ellos desean. ¿Cuántos pidieron en su carta de Navidad quizás por los niños que no tienen que comer, que no tienen ningún tipo de persona que les dé algún regalo? Bueno, como nos dice el tema de hoy, ¿Verdad? No es solamente pedir para nosotros, cuando hablamos de esta preparación navideña, ¿Verdad? De prepararnos para recibir a Dios, no es solamente decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo necesito, ¿Verdad? Y llenarnos de tantas cosas materiales que sí, es bonito, es muy lindo recibir o poderte comprar algo que tanto has querido, pero también está esa solidaridad que nos llena, más allá de poder decir, los niños que quizás no tienen que comer, hoy comieron porque yo le pedí a Dios, ¿Verdad? Los niños que no tienen nadie, que les regale nada, quizás hoy tienen algo porque yo hice una donación de algo que ya no estaba utilizando. Entonces, no nos basemos solamente en nuestras necesidades personales y sobre todo en cosas materiales, sino que también debemos pensar en los demás. Como les explicaba, ¿Cuántos de ustedes quizás incluyeron esas peticiones de su familia, ¿Verdad? De que su papá y su mamá tengan salud, tengan trabajo, de que su familia pueda cenar nuevamente este año. ¿Cuántos agradecieron que quizás en este año no tuvieron que perder a ningún familiar por esta terrible pandemia, ¿Verdad? Entonces, hay cosas que a veces se nos escapan, que a veces por dejarnos llevar por la banalidad del momento, por los regalos materiales o por las cosas, dejamos pasar. Pero aún estamos a tiempo para poder decir, es verdad, hay que agradecer, hay que pedir por otras cosas que no solamente son regalos materiales, no solamente es eso que yo necesito, sino que yo también quiero que mi familia todos los años siga comiendo unida, ¿Verdad? Siga cenando unida y que todos los años para Navidad nos podamos reunir, que mi mamá o mi papá siga manteniendo ese trabajo para que no nos falte nada en el hogar, que sobre todo no les falte salud, para que siempre se encuentren bien. Entonces, aún están a tiempo de pedirlo y aún están a tiempo de agradecerlo. Los dejo con esa reflexión y para culminar nuestro momento de oración, vamos a despedirle a nuestro Padre, ¿Verdad? Diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en el reino, hagas a tu voluntad, que a la tierra como en el cielo, que a nosotros nos preocupa cada día, para nuestras ofensas, también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos acercamos en la situación y líbranos del mal. Amén. También le pedimos a nuestra Madre diciendo, Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea para nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos para finalizar, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con esa licencia pasar este día de hoy, no permitas, Madre mía, por tu enmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Vos como buena madre, ame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues chicos, les deseo que tengan un bendecido día, que Diosito siempre los cuide, los guíe, y sobre todo que proteja tanto a ustedes como a su familia. Igualmente a mí. Muchas gracias. Igualmente a mí. Gracias, gracias. Bien, paso a tomarles la asistencia, así que por favor me prestan atención, me van respondiendo presentes, apenas escuchen su nombre, estén atentos. Paula Alay. Demian Álvarez. Demian Álvarez. Sara Álvarez. Presénteme Sara Álvarez. Diego Anastasio. Presénteme. Samantha Estudillo. Presénteme Samantha Estudillo. Clara Barahona. Demi. Kendra Basantes. Presénteme Miss Cano. Yelik Sabernal. Presénteme Fernal. Raúl Calle. Presénteme Raúl Calle. Anaicano. Presénteme Miss Anaicano. Nicolás Cárdenas. Kiara Sigüencia. Kiara. ¿Dónde está aquí ahorita? 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 ¿Dónde está 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 ahorita? Gracias. Listo. Me quedé por Kiara, ¿verdad? No. Kiara Sigüencia. Sigüencia. Aquí ahora se está uniendo. Joshua Cruz. No está Joshua. Nicolás Geraso. Presente Miss Geraso. Angie Espinosa. Angie Espinosa. Mathew Flores. Presente Miss Mathew Flores. Ángel Jiménez. Presente Miss Ángel Jiménez. Marina Mejía. Marina, no te olvides de mi video, por favor. Milena Palacios. Milena. Camila Paladines. Presente Miss Camila Paladines. Crisel Parra. Presente Miss Crisel Parra. Christopher Pérez. Susan Pérez. Susan Pérez. Sí, no puedo decir presente porque la computadora se me puso letra. Ah, ok, Liz. Y le iba a decir, pero no me dejó. Ok, ya te tomo la asistencia. Christopher Pérez. Susan Pérez. Presente Miss Susan Pérez. Nelly Ramírez. Presente Miss Nelly Ramírez. Alan Ramírez. Presente Miss Alon Ramírez. Emily Rodríguez. Presente Miss Meli Rodríguez. Joek Ruiz. Los números que hay que hacer. Tengo un grado. Ana Paula Ruiz. Presente Miss Ana Paula Ruiz. Luciana Salazar. Presente Miss Luciana Salazar. Valentina Sánchez. Presente Miss. Jeanne Sánchez. Presente Miss Jeanne Sánchez. Ruc Sánchez. Emilio Soledispa. Presente Miss Emilio Soledispa. John Taylor. Presente Miss John Taylor. Adrián Villasís. Presente Miss Adrián Villasís. Kiarita ya llegó, listo, ya le puse asistencia. Bien chicos, en este momento nos toca estadística, así que por favor vamos sacando su material de estadística. Voy a tratar de avanzar rápido para escuchar por última vez a sus compañeros un último ensayo. Entonces vamos a hacer estadística. ¿Quieren hacer un último ensayo chicos? ¿O consideran? Simis. Vamos a estar preparados. Ok, entonces primero vamos a ver la materia y luego vemos un ensayo de parte de ustedes. Bien, me confirman si ya pueden ver la pantalla. Sí, Miss, ya lo pueden ver. Ok, chicos. Bien, esta semana en estadística y probabilidad, como ya saben, estamos aprendiendo a hacer gráficos. Y también vamos a aprender a lo que es interpretar gráficos. ¿Cómo se realiza una interpretación de gráficos, verdad? Es lo que yo puedo leer en base al gráfico. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice, El jefe de una empresa pregunta a sus empleados cuándo prefieren disfrutar sus vacaciones y le ofrece cinco quincenas con la respuesta de los 290 trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en este gráfico? ¿Quién me puede decir qué puede observar en este gráfico? Quizás, ¿qué es lo que más eligieron los trabajadores? El 1 al 15 de agosto es el 1 al 15 de agosto. El 1 al 15 de agosto. ¿Verdad? Este gráfico nos permite a nosotros ver cuál fue la preferencia de los empleados. Entonces nos dice, como nos decía Brian Angelito, que la mayor población prefiere irse de vacaciones cuándo? El 1 al 15 de agosto. Prefiere irse del 1 al 15 de agosto, ¿verdad? Prefiere irse del 1 al 15 de agosto. También nos dice cuál es la menor población. ¿Cuándo es que no se quieren ir los empleados? ¿Cuándo es la quincena en la que menos se quieren ir los empleados? Del 1 al 15 de septiembre. Del 1 al 15 de septiembre, ¿verdad? Del 1 al 15. Entonces, si yo voy a leer esto de aquí, ¿verdad? Si yo pueda decir, ¿verdad? Puede empezarlo a leer en orden. Este diagrama nos dice, ¿verdad? Que 35 empleados prefieren irse de vacaciones del 1 al 15 de julio. 43 empleados han decidido que quieren irse de vacaciones del 16 al 31 de julio. De 106 empleados, ¿verdad? Prefieren irse de vacaciones del 1 al 15 de agosto. 78 empleados prefieren irse de vacaciones del 16 al 31 de agosto. Y 28 empleados prefieren irse de vacaciones del 1 al 15 de septiembre. Entonces, se ve que la preferencia para irse de vacaciones, es decir, la mayor población, es del 1 al 15 de agosto. Y la menor población la tiene el del 1 al 15 de septiembre. Ahí yo estaría haciéndome interpretación de datos. Los gráficos de pastel también se pueden interpretar. Si me ayudas, por favor, Anita Paula, con el primer párrafo. La gráfica de pastel muestra las proporciones de los datos sobre clasificaciones de... Ay, no. Para interpretar una gráfica de pastel. Para interpretar una gráfica de pastel, compare los grupos cuando usted interprete una gráfica de pastel. Busque las diferencias en el tamaño de las rebanadas. El tamaño de una rebanada muestra la porción de observaciones que están en ese grupo. ¿Sí, Gómez? Gracias, Anita Paula. ¿Puedes continuar, por favor, Kendra? Kendra, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Sí, Liz. Cuando usted compare múltiples gráficas de pastel, busque las diferencias en el tamaño de las rebanadas para la misma categoría en todas las gráficas del pastel. Gracias, Liz. ¿Puedes seguir con el último, Raúl? Sí. La gráfica de pastel muestra las proporciones de los datos sobre clasificaciones de empleo. En una campaña, manufactura es la proporción más grande, la proporción de empleos de ventas de marketing. Es así la misma con CERF, es la proporción más pequeña. Gracias, ¿verdad? Entonces nos dice que los gráficos de barra, perdón, los gráficos de pastel, al igual que los gráficos de barra, también pueden ser interpretados. Solo que aquí ya no vamos a ver que una barra es más grande que la otra, ¿verdad? Sino que lo que vamos a observar es que una proporción, ¿verdad? O un pedazo o una parte, tiene mayor capacidad o mayor espacio que otra. De esa manera se interpreta. Asimismo, cada una va a tener un porcentaje. A diferencia de las gráficas de barra, estas de aquí siempre, siempre se manejan con porcentajes. Estas de aquí, por lo general, siempre se manejan con la parte de porcentajes. Para nosotros poder hacer interpretación de gráficos, ¿verdad? Cómo poder interpretar tablas estadísticas o diagramas de barra, existen dos formas de poder yo interpretar. Hay, perdón, tres. La una es la lectura literal y la otra es la lectura crítica. Entonces, esto de aquí lo vamos a ir anotando en nuestro cuadernito. Vamos a poner este... Como título. ¿Cómo leo esta gráfica? Recuerde poner la fecha. Entonces, tenemos dos formas para poder leer las gráficas. Como les decía, la primera es la forma literal. La lectura literal. Donde nos dice que esta de aquí se lee. Se lee la información que transmite la gráfica. Que fue lo que yo hice ahorita, ¿verdad? Leer tal cual lo que dice la gráfica. Pero también existe... La lectura crítica. ¿Qué será, en cambio, la lectura crítica? La lectura crítica. Vamos a ver aquí para que entren las tres. Es donde se evalúa la información, pero se buscan nuevas hipótesis. Aquí, en cambio, se evalúa lo que dice la gráfica y se busca quizás una nueva hipótesis. Entonces, ¿qué hacemos en la lectura crítica? En la lectura crítica. Vamos a poner un ejemplo. Que lo vamos a ir desarrollando. Y vamos a ir viendo cómo se resuelve esto. Ahí vamos a poner. No, no voy a sacar. El otro es la lectura hipotética. La lectura hipotética. En esta lectura hipotética, en cambio, se hacen predicciones e inferencias con los datos, ¿verdad? De la gráfica y se formulan así nuevas hipótesis. Copia, por favor. Copia, por favor. Copia, por favor. Vamos copiando para luego hacer un gráfico, ¿verdad? ¿Qué tal la serie, papi? No, todavía no me. No, todavía no me. Todavía no me. Ok. Ok. Gracias. 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 Y ya terminé ya, Sancho. Ok, vamos a esperar a que todos terminen. Gracias. 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 ¡Ya terminé, Kendra va a ser. Ok, Kendrita. Gracias. Muy bien. Voy a cambiar. Igual iban a tener anotado donde voy a cambiar. Bien, ¿verdad? Estábamos viendo entonces la lectura literal. Nos decía, ¿verdad? Que se lee la información tal cual como se transmite en la gráfica. Mientras que en la lectura crítica se evalúa esta información, pero no se buscan nuevas hipótesis. Y en la lectura hipotética se hacen predicciones, se hacen inferencias, se revisan los datos. Y en base a eso también, ¿qué cosa? También se grafican o se formulan nuevas hipótesis. Hasta ahí ya estamos, ¿verdad? Sí, me ya copié. Entonces vamos a hacer, les voy a poner aquí un gráfico, ¿verdad? Sobre la venta de artículos durante los años 2008 al 2010. Esta es de gráfico de barras. Pero nosotros vamos allí a interpretar, vamos allí a ver cómo se interpretan. Ya sea tanto para lectura literal, para lectura crítica y para la lectura hipotética. ¿Mis, también el gráfico lo tenemos que hacer? Sí, por favor. Yo se los voy a pegar, ustedes lo van a ir haciendo. ¿Mis, tenemos que hacer el dibujo de la pregunta 1? No, ya les voy a ir haciendo, ya les voy a pegar aquí una imagen para poder ir trabajando en base a esta imagen. ¿Mis? ¿Me puede poner el otro dispositivo para tomar la captura? Es lo mismo, Luisana, Luciana. Bien, tenemos allí la imagen, ¿verdad? Nos habla esta sobre la venta de los artículos durante los años 2008 al 2010. En la barra nosotros podemos observar, ¿verdad? Que vendían collares, vendían aretes y vendían anillos. Nos da una referencia de cuál es el año 2008, cuál es el año 2009 y cuál es el año 2010 por colores. ¿Hasta ahí estamos claros? Por ejemplo, en los collares, me dice que el 2008 está representado de un rosa pastel, ¿verdad? ¿Cuántos collares vendieron en el 2008? ¿Me puede poner en la lectura hipotética? Ya mismo. En el 2008, ¿colleres 60? ¿En el 2008, collares? La interpretación podría ser la menor población. 25 collares en el año. ¿Cuántos, Anita, Paula? 25 collares. Exacto, ¿verdad? Y en el 2009, ¿cuántos collares vendieron? 50. 75. 75. ¿Y en el 2010? 60 collares. 60. 60 collares, ¿verdad? La interpretación, si yo hago una interpretación literal, ¿verdad? Nos dice que yo debería hacer lo siguiente. Lo voy a escribir aquí abajo de la interpretación literal. Vamos a identificar, ¿verdad? Vamos a identificar, ¿verdad? En el eje que se representan los artículos vendidos, ¿verdad? Voy a buscar la columna de collares del 2008 y luego en el eje vertical identifico la cantidad de collares que se vendieron. Y así sucesivamente voy a ir haciendo con cada una de ellas, ¿verdad? Con cada variable y cada año, ¿verdad? Sí, por favor, gráfico. Sí, por favor. Ahí está la lectura hipotética. En la lectura crítica, como ven, dice que se evalúa la información, pero en cambio no se buscan nuevas hipótesis. Entonces se dice que en la lectura crítica se va a hacer lo siguiente. La gráfica entonces nos indica que en el año 2009, ¿verdad? Se alcanzan las mayores ventas de collares, de aretes y de anillos. Es decir, en el 2009, ¿verdad? Vemos que se vendió más collares, se vendió más aretes y se vendió más anillos. Entonces, el resultado sería, qué pena, en el 2010 fue cuando se vendió menos anillos, menos aretes y menos collares. Como lo pueden observar, aquí se da, es una crítica de lo que se está observando. Mientras que en la hipotética, ¿verdad? En la hipotética, ya lo vamos a hacer. Nos dice que en la hipotética se buscan hacer predicciones, se buscan hacer inferencias con los datos de la gráfica y así formular nuevas preguntas. Entonces, cuando yo hago una lectura hipotética, ya no voy a hacer únicamente una representación de lo que veo, sino que empiezo a formular nuevas preguntas o nuevas hipótesis, como estas que me surgen aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón por la que el mejor año de ventas fue el 2009? ¿Por qué en el 2010 no se logró vender lo que se había fabricado? Probablemente las bajas de las ventas del año 2010 se deba a que toda la comunidad había adquirido collares, aretes y anillos. Y la última que puedo decir, ¿verdad? ¿Comprendría dedicarse a vender productos, otros productos? ¿Comprendría dedicarse a vender otros productos? ¿Comprendría dedicarse a vender productos, otros productos? Listo, chicos. Eso es todo lo que vamos a copiar, por favor. ¿Puedo hacer un cactus? Sí, sí lo desea. Ya terminé, ¿quién representa? Sí, sí. Sí. Gracias. ¿Terminan de copiar, por favor? ¿Terminan de copiar? Me disculpen, la 1, tenemos que guiarnos como algo así. ¿Como algo así? O sea, la tabla. Exacto. La primera, la primera actividad, ¿a qué te refieres? No te entendí. La primera actividad del taller. Ah, ya, ya mismo la hacemos, todavía no, ahorita copian esto. ¿Ves a qué hora empiezo la cosa de hacer? A las 10 y media, después del receso. Bien, por si acaso no hayan podido copiar, se los envío también al WhatsApp para que lo tengan como referencia, por si acaso queden atrasados. Gracias. 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 Bien, ya que hemos aprendido a leer estas gráficas, ¿verdad? ¿Ya terminamos de copiar, chicos? Ok, ok. Ok. Recuerden que también tienen que hacer el gráfico, ¿verdad? Sí, este que está aquí abajo con las tres estas, ¿verdad? Para que sepan de lo que estamos hablando, porque estos que están aquí son los ejemplos de cómo hacer una lectura literal, cómo hacer una lectura crítica y cómo hacer una lectura hipotética, ¿verdad? Entonces luego van a ver, ¿y de dónde salieron esos ejemplos? Son de en base a este gráfico. Gracias. 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 Bien, chicos, así que nos vamos a quedar con la clase. Mientras ustedes terminan de copiar, por favor. Gracias.